Fueron dos minutos que les cambiaron la vida Y más de dos meses y medio Para que finalmente llegara la notificación No sabía todavía si iba a arreglar o iba a haber demolición Pero ahorita ya nos están notificando que sí Es una sensación muy triste, la verdad triste De que estás dando el permiso para que demuelan Pero es lo que se debe de hacer Los vecinos de la Osa Mayor en la Colonia Doctores En realidad nunca se fueron Desde el día dos tras el sismo Improvisaron Casa Nueva le llaman Nuestra casa Tenemos la casa La casa temporal, pero es nuestra casa Nuestra sala, nuestra cocina, nuestro comedor La sala de estancia Porque ahí está la tele, el refri Este es el lavabo La recámara de la suite matrimonial A ver, ahí voy Vamos a la suite matrimonial Este tiene dos recámaras Y hace un calorcito riquísimo aquí Escribieron suplicas y esperaron un dictamen que sellara de verdad su destino Las notificaciones de demolición para estos dos edificios Centauro y Osa Mayor de la Doctores Empezaron a llegar la semana pasada Ya es la certeza de que sí lo van a venir a hacer Ya empieza la demolición Y es como también estar seguros nosotros Porque si viene algún sismo y algo sucede Ya la responsabilidad no es de nosotros, sino del gobierno Los 64 vecinos de la UNO han encarado el proceso Aunque en el edificio de enfrente y con varios pisos ya sin fachada El Centauro, los vecinos se han rehusado a ser notificados El conjunto Morelos ya era de alto riesgo desde el 2014 Aunque nunca les avisaron Nosotros desde el 2014 vivimos ahí, comimos ahí, dormimos ahí Y no sabíamos el estado en el que se encontraba nuestro edificio Están a días de que les quede solo un terreno Y unos cuantos metros cuadrados repartidos por cada vecino Obvio no es culpa de las autoridades el que haya temblado Pero cierta responsabilidad en cuanto al hacerse tan desentendidos de los casos De la ciudadanía que los puso ahí Que pagamos impuestos Todos los años de trabajo Trabajé muchos años Para hacerme de él Para acabar de pagar No es fácil En el departamento 503 Apenas llegaron los propietarios desde Hermosillo Pásenle Paso Lleno su departamento ya Sí Pero pues ya estamos aquí ¿Por qué se tardó tanto en venir para acá? Pues muchos problemas para venir No teníamos dinero para venir No habían visto de primera mano la fuerza del temblor Y aún su esposo abrigaba esperanzas ¿Cómo está señor? Pues que no queda otro ¿Cómo van a arreglar otra vez? ¿Lo van a modificar? ¿Usted cree que se lo van a modificar? Esos son los que dijeron Esa es la palabrita Es la esperanza Es la esperanza que tiene Pues sí Empacaron durante dos días Y ya el viernes Se despidieron Y a ver cómo nos vamos a acomodar Lo que yo le digo a Nero No, a mí me achicopale Mi negro La cosa sigue Estamos vivos todavía Dice pues sí Verdad barrigosilla Y es que ni el sismo Ni el papel Sirven para explicar la pérdida Sí, eso es como el chingo O sea O me voy literalmente a la calle O qué hago Y ya tienes esa respuesta No, es algo que todos los días me pregunto Y digo ¿Qué hago? Días duros son los que se vienen En pleno mes de fiestas Y aún así En ellos Habita la esperanza Los menores no piden casas Piden juguetes Piden sueños El sismo les dejó sin patrimonio Pero al parecer No sin esperanzas Y sin infancia Con imágenes de Veraldo Hernández Elba Mota Carolina Rocha Menocal Azteca Noticias Elba Mota Elba Mota Elba Mota Elba Mota Elba Mota Elba Mota